Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Antes de continuar con el vídeo quiero deciros un par de cosas La primera es que tengo una cuenta de nivel 30 Ojo, ojo y ojo porque se trae que se las pela, ¿no? Deciros que esta cuenta tiene la Pokédex totalmente completa No le falta nada y bueno, deciros que la voy a sortear, ¿no? Pero, 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 ¿cómo la voy a sortear? Muy sencillo Primero quiero promocionar lo que viene a ser mi canal de 80.000 suscriptores El cual recientemente lo he reactivado Y os quiero invitar a todos a que os paséis, ¿no? Entonces abrís la descripción de este vídeo y pasáis por él Porque a partir de este fin de semana Todos los directos de Pokémon GO los fines de semana Se harán en dicho canal Por lo tanto, una vez nos veamos ahí de nuevo este mismo sábado Al horario de siempre Pues una de las cuentas que voy a sortear va a ser esta de nivel 30 Con la Pokédex completa Y aparte un porrón más de nivel 25 Que no os lo queréis perder Checar la descripción de este vídeo Que encontraréis mi canal principal de Daxerlocura El cual he dicho que os invito Sin más, empezamos con el vídeo Pues ya estamos aquí, familia Aquí estamos con la página Fast Pokémon de vuelta Sí, esta página, evidentemente, como todas las demás La vais a tener aquí abajo en la descripción Y bueno, resulta que es una página bastante atractiva Ya que, bueno, muchos de vosotros quizá ya la conocíais Otros no Y bueno, básicamente para todo el mundo Pues deciros que ya está funcionando Ayer en el directo pues no funcionó Son las cosas así Ya que lleva unas 24 horas como mucho activada Y bueno, el funcionamiento es muy simple Únicamente aquí en la lupita, en la parte derecha Pues le introduciríamos la ciudad que queramos ir a cazar O bien pues nos desplazamos por todo el mapa Y vamos cliqueando ahí donde queramos, ¿no? Hacemos un zoom y bueno, lo vemos perfectamente Entonces, como veis aquí nos cargarían lo que vienen a ser los Pokémon que hay en la zona Que hay un montón El cual pues también nos indica el tiempo en el que van a estar ahí, ¿no? Una vez finalice ese tiempo como que van a desaparecer Entonces tú ya sabes si te da tiempo a llegar a capturarlo o no Entonces aquí también en la parte derecha Vemos aquí como una especie de triangulito El cual nos va a permitir seleccionar los Pokémon que queremos que nos aparezcan, ¿no? Si por ejemplo vemos un mapa plagado de Pokémon Y como que la gran mayoría no nos interesa Porque tenemos una Pokédex bastante avanzada Pues lo que hacemos es seleccionar los que no queremos Y únicamente nos aparecerían los que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí a prueba Vamos a ir por ejemplo a esta coordenada, ¿no? Vamos a ir por ejemplo a buscar al Magmar ¿Dónde están las coordenadas para ir a buscarlo? Simple, aquí arriba en la URL de la página Vemos que tenemos estos números Vamos a copiar las coordenadas de aquí Una por una Entonces también evidentemente Aquí abajo en la descripción del vídeo Tenéis un tutorial en el cual yo utilizo el FlyGPS para este vídeo Pero vosotros si sois versiones inferiores a las 6 de Android Pues también tenéis otro FlyGPS para vuestra versión, ¿no? Entonces los que ya sepáis cómo funciona Únicamente le pondríamos las coordenadas que queremos en nuestro FlyGPS Para que nos lleve a esa ubicación Claro está que esta página al ser externa a lo que viene a ser la aplicación de Pokémon GO Lo puedes utilizar en tu móvil en tu ciudad Sin tener la necesidad de utilizar un joystick ¿Qué quiero decir? Que tú te pones esta página de segundo plano Le pones tú la ubicación donde te encuentras exactamente en ese momento Y puedes buscar los Pokémon que tienes en la zona Para hacer, digamos, como que el juego de manera legal, ¿no? Que no hace falta que tengas que utilizar sí o sí este hack del joystick para irlos a buscar, ¿no? Que este es un Pokémon el cual funciona perfectamente pues en tu ciudad Andando por la calle e ir a la aventura a por estos Pokémon sin que te vuelvas loco A ver si puñetas esta para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás A saber dónde está Activas este mapa en segundo plano como estaba diciendo en la pantalla Y básicamente pues ya te diría a qué dirección tienes que ir a buscar ese Pokémon Sin más, espero que os haya gustado el vídeo Es simplemente esto, no hay más Es muy sencillo de utilizar como habéis visto Vuelvo a recordaros chicos Aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis mi canal de 80.000 suscriptores El cual a partir de este sábado empiezo los directos los fines de semana Regalando un porrón de cuentas ahí Y dicho esto, que acabéis de pasar un feliz día Y nos vemos en el próximo vídeo